Ah, la pregunta aquí está escrita. Al mediodía la temperatura estaba a 0 grados, 6 horas después la temperatura está negativa a 18. Entonces imagínate que a las 12 de la tarde está a 0 grados. Después, 6 horas después, a las 6 de la tarde, la temperatura ahora está a 18 grados, bajó, ¿cierto? ¿Cuánto bajó? Bueno, el cambio de temperatura fue negativo a 18. ¿Por cuántas horas? 6 horas. Entonces cada hora bajó, ¿cuánto? ¿Cuánto es 18 dividido por 6? 3. ¿Pero qué tipo de 3? Bueno, uno es negativo, el otro es positivo, entonces la respuesta tiene que ser negativo 3. Ahora, la otra, esta página debe ser, es la página más fácil, más, otra vez, más, más, para ustedes se acostumbraren con las reglas. Ok, eso se puede hacer más rápido. 2 por 3 es 6, ¿pero qué tipo de 6? Negativo. 3 por 3 es 9, ¿qué tipo de 9? Negativo. 4 por 2 es 8, ¿qué tipo de 8? Positivo, porque los dos, miren, los dos son negativos, ¿no? Son iguales. O se hacen la pareja, si se puede hacer pareja, es positivo. 5 por 7, bueno, 35, los dos son positivos. Los dos son negativos, entonces pareja, o, ¿sabe qué? Cuando son iguales, es positivo, 72. Aquí, uno es positivo y el otro es negativo, entonces 11 por 12, me va a salir 132, ¿pero qué tipo? Negativo. 15 por negativo 3 es negativo, 45. Esto, los dos son negativos, entonces va a salir positivo. Y 7 por 13 es 91. Ok, ya ves que está más fácil, ¿cierto? Bajamos la página. Ok. El 9, bueno, hay dos negativos y un positivo. Miren, cuando hay dos negativos, eso es pareja, entonces es positivo. El otro ya es positivo, ¿cierto? Entonces todo va a ser positivo. 5 por 2 es 10, 10 por 7 es 70. Negativo 2 con potencia 2, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir negativo 10 multiplicado por negativo 10? Pareja, ¿no? Mira, los dos son iguales, entonces 100. Aquí, el negativo 3, mira, está solito. No hay pareja, entonces cuando se multiplican los tres números y el negativo 3 está solito, va a ser negativo. 48, 6 por 8 es 48 y por 3 me va a salir 144 negativo. Este, negativo 4 con potencia 3, vamos a escribirlo así. Ok, so now, miren, hay parejas. Bueno, estos dos se pueden hacer pareja, ¿no? Dos negativos, pero el otro, este, me falta. Negativo con, mira, vamos a hacer estos dos juntos. Negativo 4 multiplicado por negativo 4. Los dos son negativos, entonces me sale positivo 16. Ahora multiplico por este negativo 4. Negativo con positivo va a ser negativo, ¿right? Porque los dos son diferentes y la respuesta es 64. Negativo 9 con potencia 2 es negativo 9 multiplicado por negativo 9. Los dos son negativos, entonces me sale 81. Aquí, mira, hay tres negativos. Cuando hay tres, los números son ímpares. Hay tres negativos, hay cinco negativos, hay siete negativos, hay nueve negativos. Bueno, cuando no se puede hacer pareja, va a salir negativo. Negativo 10 con potencia 3, mira, van a ser tres negativos. Negativo 10, negativo 10, negativo 10. Y es un número ímpar, ¿no? El 3 es un número ímpar. Entonces, estos dos son parejas, se queda positivo, pero el otro es negativo. Entonces, se queda negativo. Aquí, negativo, negativo, negativo. Entonces, ya sabemos, cuando hay 3, si hubiera 4 o 6, cuando es par, es positivo. Cuando es ímpar, los números negativos son ímpares, va a salir negativo. 3 por 4 es 12, 12 por 7, 84. Dividimos. Eso es negativo 5. Los dos son diferentes. Aquí también son dos diferentes, negativo 8. Los dos son iguales. 9. 76 dividido por 4, mira, los dos son positivos. Entonces, obviamente, me falta 19. Aquí, es la misma cosa. 56 dividido por 4, negativo 56. Otra manera de entender esto es así. Los dos son negativos, entonces me sale positivo. Y 56 dividido por 4, me sale 14. Negativo 48 dividido por 16 es negativo 3. Los dos son diferentes. Aquí, los dos son iguales. Negativo y negativo, mira, pareja. Cuando es pareja, es positivo. 57 dividido por 19 es 3. Aquí, uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, mi respuesta es negativa. Negativa 15. A ver, continuando. Aquí hay que hacer sustitución. Aquí el A, negativo 2. Cuando es negativo, ponen paréntesis. Negativo 2 por B, que es 5. Por C, que es negativo 6. Ahí se puede hacer pareja, esas dos. Entonces, se transforma en positivo. El 5 también ya es positivo. Entonces, va a salir todo positivo. 60. 2 por 5, más negativo 6. Operaciones que se hacen primero. Los paréntesis, pero no hay nada para hacer dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, después es exponentes. Después es multiplicación o división. Entonces, tenemos que multiplicar. Son 10, más negativo 6. ¿Quién gana? Los positivos, ¿por qué? Tienen más. ¿Cuántos más? 4. 2 por B, no por 5, menos negativo 6, sobre A, que vale negativo 2. Ahí está. Entonces, paso a paso. Primero vamos a hacer la... De abajo no hay nada para hacer, pero arriba hay que multiplicar y restar. Entonces, se queda 2 por 5 es 10, menos negativo 6, dividido por negativo 2. Ahora, arriba, 10 menos negativo 6 es la misma cosa que 10, se queda, la resta es soma y el contrario, negativo 6 es 6, dividido por negativo 2. Continuando, 10 más 6 es 16, y voy a dividir por negativo 2, y 16 dividido por negativo 2 es negativo 8. Entonces, 27 es negativo 8. 28 A, que es negativo 2, multiplicado por B, que es 5, menos negativo 6. 2 por 5, bueno, perdón, negativo 2 por 5 es negativo 10, menos negativo 6. El resto, vamos a cambiar por una soma, entonces, negativo 10, la resta es soma, y el negativo 6, el contrario, es 6. ¿Son amigos? No, ¿quién gana los negativos? ¿Por qué? Tienen más, ¿cuántos más? 4. Ahí está. C sobre A más B, C es negativo 6, A es negativo 2, y el B más 5. Ahí está. Arriba no hay nada para hacer, pero abajo hay algunas cosas que tenemos que sumar. Entonces, arriba es negativo 6, espera. Negativo 2 más 5, ¿quién gana los positivos? No son amigos. Ganan porque tienen trenes más. Ahora podemos dividir. Negativo 6 dividido por 3 es negativo. 2 por negativo 2, más negativo 6, dividido por B que va de 5. Ahí está. Entonces, arriba, ¿cuánto es 2 por negativo 2? 2 por negativo 2 es negativo 4, más el negativo 6, después dividido por 5. Paso a paso. Arriba, somamos negativo 4 más negativo 3. ¿Son amigos? Sí. Nadie pelea, nadie muere, entonces ahora hay negativo 10 sobre 5. Finalmente, podemos dividir. ¿Cuánto es negativo 10 dividido por 5? Negativo 2. 31, B, 5 con potencia 2, menos 5 multiplicado por A, que vale negativo 2. Ahí está. Exponentes primero, 5 con potencia 2 es 5 por 5, que es 25, menos, ¿cuánto es 5 por negativo 2? Bueno, 5 por negativo 2 es negativo 10. Es una resta que cambia por una soma, que es la 25 más 10. 10, ¿cierto? La resta se cambia por una soma y el negativo 10 se transforma en positivo 10. 35. Este, uy, es negativo y después es 2, negativo 6. Así, así, ahí está, perdón, no, está incorrecto. Así está. Ahí está el correcto. Entonces, todo eso quiere decir esto multiplicado por el mismo número dos veces, ¿cierto? Entonces, esto, si ustedes ven, el negativo con negativo es positivo, se transforma en 6. Entonces, multiplicado por negativo con negativo también es positivo. Entonces, 6 y 6 por 6 es 36. Ahí está. Ok. Alright, no está tan feo, ok. No está tan difícil. Y eso es solo.